¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correo lo saluda. Hola, David. ¿Qué tal? Emilian, ¿qué tal? Buen día, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es su primera impresión? Finalmente, ahí tenemos Previaje 3. ¿Y cuáles son las expectativas de ustedes? Mirá, la verdad que finalmente salió ayer después de, yo te diría, si habla de tres meses, yo te puedo hablar de seis meses más o menos de trabajo, de tenerlo listo y que, bueno, fue cambiando el escenario económico en el país. Uf, cuántas cosas han pasado, ¿no? Claro, claro, claro. Tú sabes que por pedido del presidente de la nación, el Previaje salía siempre con acuerdo de ministros, ¿no? O sea, la firma de todo el gabinete. Claro. Eso es siempre, así salió el uno, así salió el dos. Y en el caso nuestro, digamos, en este, tres ministros en dos meses, de economía, lo cual, en el medio, cuando estuvo la ministra Silvina Batakis, hubo la idea, digamos, de hacer un acuerdo con un tema de precios, de bajar, digamos, unos precios máximos en la medida para poder ayudar, digamos, a la gente de menores recursos o para que haya más claridad en los precios, buscando, de alguna manera, una mejor herramienta, ¿no? Y, bueno, en este camino, este, se cambió dos veces, se trabajó con la Secretaría de Comercio, lo cual tuvo primero un secretario, ahora está Tombolini. Así que, bueno, las cosas estaban como listas y, bueno, la idea era que el presidente lo haga el lanzamiento, los hechos del día jueves lo pararon y, bueno, finalmente, sin lanzamiento empezó ayer el previaje con la resolución de la vigencia del mismo, ¿no? Así que, un camino largo. Si yo te dijera que esto empezó a hablarse en diciembre del año pasado en la provincia de San Juan, te diría que, bueno, pasó mucho tiempo, mucho tiempo y mucha agua. Sí, incluso a nosotros nos tocaba habitualmente informar que era inminente el lanzamiento, era inminente el lanzamiento, pero así veníamos hace, por lo menos, dos meses. Pero, bueno, y ahora, puesto en marcha, las expectativas de ustedes, este, ¿cuáles son? Mirá, son de, son de media, ¿no? Este, no, no, no es, no es el previaje 2, claramente, ¿no es cierto? Este es un previaje acotado en los montos, acotado en el tiempo y acotado en lugares o, por lo menos, en establecimientos. Antes uno podía ir a cualquier lugar, a cualquier establecimiento, este, utilizando cualquier, este, habitación, ¿no es cierto? Hoy también podés usar cualquier habitación, de cualquier lugar, siempre y cuando, por lo menos, te cobren, este, el valor de que tiene una habitación estándar en la región o lugar o localidad donde vos estés, este, contratando, ¿no? Pero no te olvides que empezó ayer y termina el día 11 para que hagas la operación de compra, este, el 11 de este mes, si querés viajar del 10 de octubre al 31 de octubre. O sea, si querés viajar en octubre... Estoy pensando en los que quieran aprovechar, por ejemplo, el fin de semana largo que hay en octubre. Sí, sí, tenés que hacerlo ya, hasta el día 11 de septiembre, ¿no? Bien. Y si quisieras, este, desde, del mismo día del 10 de octubre hasta el 5 de diciembre, podés hacerlo hoy o podés, pero no pasa más allá del 18 de septiembre. O sea, que hay dos, dos fechas que no, no se les tiene que escapar a quien quiere comprar, comprar hasta el 11 o comprar hasta el 18. Fuera de esa fecha, ya el previaje termina, lo cual, te das cuenta que es muy corto el plazo, porque los montos, digamos, puestos en el presupuesto, los efectos del incentivo son mucho menores a lo que teníamos el año pasado. El año pasado, con una inflación en el medio importantísima, estabas hablando de... se llegó a 100 mil millones de pesos, y hoy estamos hablando, tal vez, de 15, 16 mil millones, ¿no? Y en Tucumán, ¿cuáles son las expectativas para Tucumán, digo, en función de esta reformulación que hubo del previaje 3? ¿Cuál es el escenario tucumano que ustedes imaginan? Sobre todo porque estoy pensando que se puede aprovechar para salidas a lugares cercanos. Sí, yo, lo que nosotros vemos de los relevamientos es que en Tucumán se va a utilizar el previaje, sobre todo para estos dos fines de semana, ¿no es cierto? El día de la diversidad cultural y el de la soberanía del 20 de noviembre, ¿no? Que hay tres días, entonces entiendo que... Pero la gente tiene que estar, tiene que saber que se tiene que apurar, ¿no? Porque hay plazos cortos. ¿Cómo es la modalidad? Porque ahora le voy a pedir que nos ayude a hacer un poco de docencia. Alguien está pensando, por ejemplo, en el fin de semana de octubre, ¿qué tiene que hacer para poder aprovechar el previaje 3? En algo muy sencillo sería elegir, digamos, puede ser por medio de una agencia, que por ahí es conveniente, la agencia de viaje, que esté anotada dentro de los prestadores del previaje. Y eso, estando a la página del ministerio, se ubica rápidamente el prestador del previaje. Se busca si está el hotel tal o si está la agencia tal. O sea que puedo entrar a la página del ministerio de turismo. Y ahí me fijo. Más allá de que cuando uno habla, se le pregunta a la agencia, ¿ustedes están anotados en el previaje? Se pregunta, normalmente uno compra en una agencia conocida. Claro. O le decís a la gente de reserva del hotel, te dicen sí, fíjense en tal página. Muchas veces, en las mismas páginas que uno busca, dice previaje. Está la publicidad, digamos. Sí, claro. De hecho, eso que es obvio, porque si no, no podrías hacer la operación para previaje. Ahí tenés que tener como unos tips, digamos. Por supuesto, una factura que te emitan, ya sea de la agencia de viaje o la hotelería, donde quede claro cuándo entras y cuándo salís. Bien. Cuando empieces y termina tu estadía en el hotel, ¿no? Eso es clave porque lo pide la resolución para que sea válido el crédito. O sea, check-in en Avití. Pero ahí tiene que estar aclarado, y esto es una defensa para el hotelero, para la agencia de viaje, qué tipo de habitación estás tomando. Ah, bárbaro. Por ejemplo, una habitación en Tucumán, San Miguel de Tucumán, cuatro estrellas, estás en más o menos, ¿no? 11.800 pesos. Pero eso es el máximo en un estándar doble sin desayuno y sin gastronomía. Claro. Eso es alojamiento. Te pueden cobrar 9.000, 8.000, lo que no te pueden cobrar es 12.500, si es estándar. Bien, bien. O sea que hay que fijarse en esos detalles. En esos detalles. Ahora, suponte, Alex, porque están las preguntas. Yo quiero parar en la suite. La suite vale 25.000 pesos, por ejemplo. No hay ningún problema. En la medida que vos pongas, el hotelero ponga que es una suite, no está vendiendo una estándar a 25.000 pesos. Pone suite superior, o con vista al cerro, vista al agua, vista al lago. Vos sabés que la habitación en el Bailoche, por ejemplo, en algunos hoteles famosos, una habitación vale 100 pesos vista al cerro y 150 vista al lago. Sí, claramente. Entonces, bueno, la que te están vendiendo, vendiendo, la que vos tenés un precio de referencia y que no se te puede pasar, es la vista al lago. La estándar vista, perdóname, vista al cerro, la más barata, ¿no? Pero eso a vos te ubica, que podés tener la posibilidad de ir a un estándar y que no te van a cobrar más allá por aprovechándose del previaje, ¿no es cierto? Claro. Es como una manera, es un convenio que vos tenés una idea de lo que sale una hotelería en el lugar, región que vos estás. Acá, suponte, podemos hacer un ejemplo de Tucumán. En Tucumán el listado de los anexos que tiene que firmar el hotelero, la agencia de viajes, el listado de precios a directo para que diga que conoce y le tiene que hacer conocer al cliente que vaya. Claro. Suponete que me diga San Pedro de Colalao. San Pedro de Colalao no está en el listado porque está San Miguel de Tucumán y está Fidel Valle, nada más. Cuando digo San Pedro de Colalao puede ser Amaita, cualquier hotel o Concepción. Entonces, ¿qué precio se toma ahí? El menor precio de la provincia con un margen no más allá de un 15%, ¿no? Barrea. Vos podés ir a Yerbabuena, te vas a un hotel boutique y que tiene habitaciones de mucho mejor, mejor este, es más que un tres estrellas por decir, el hotel que estás yendo, bueno, pero tenés que ubicarte que tiene que ser dentro del precio que es el precio más bajo, no más de un 15%. O sea, que si figura 11 o 12 no puede ser más de 13,500 por decirte, ¿no? Sí, sí, clarísimo, pero interesante la recomendación de que hay que entrar sí o sí, digo, como para que uno tenga referencias muy concretas y además se guíe con el paso a paso a la página del Ministerio de Turismo, digo, casi como el primer paso para todo. Con la factura que cuando lo pagás y acá hay tema muy importante, el pago se tiene que hacer no en efectivo sino con transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito. Bien. Y en efectivo no tiene valor la factura, es tachada. tachada para sacar el crédito, no para que parezca el hotel, por supuesto. Bien, Héctor, nos hemos quedado sin tiempo ya y estamos ahí con el informativo, pero bueno, vamos a seguir llamándolo seguramente porque nos interesa, porque seguramente hay tucumanos interesados en aprovecharnos, así que muchas gracias por el tiempo. Lo que sí manden el mensaje es que se tienen que apurar, eso es el tema. Bárbaro, lo vamos a recordar. Muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor, que estén muy bien. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos delegando con Héctor Viñuales, empresario tucumano, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo.